Para todos recordar que nos vamos a enseñar un nuevo video con Toscanos 75 en una carrera De Efecto Túnel Vamos a intentar que la pima, vamos a comprar toda la munición Comprar castuchos llenos Bien, y vamos a apostar por 10.000 euros, a ver si quedamos primero Bueno, todavía no se sabe Yo soy muy malo en las carreras Muy malo en las carreras, en el parkour y todo Pero bueno, venga No digamos eso, me da mala suerte Ni siquiera me acuerdo ni a dónde era para disparar Pobre tío ¡Vamos primero! ¡Vamos primero! ¡Vamos primero! No tío No, 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 bueno, venga, venga Bueno, sí, mejor, sí Venga Es que soy tonto, es que soy tonto Uy, esto no le da malo Uy, esto no le da malo Ay Dios Tío, pero ¿por qué se cae? No, no, no me mates Malo No, no, no me mates No, no, no me mates No, 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 no Oye No, 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 no El tercero, por favor Vai Incheido El tercero, por favor El �uerres 二 ... ... Segundo, voy segundo Corey, lo voy a dejar Porque tengo la... Pinchada ¿Has visto? Es que soy muy malo Pero si se evocan lo que pasa es que se evocan lo que pasa es que se evocan lo que pasa es que se evocan lo que pasa Joder, es que las carreras estas no me gustan tío Joder tío, venga ya levántate Venga coge El lo hago Venga 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 Pues esto ha sido todo, dadle a like si os ha gustado, suscribirse si queréis y nos vemos en el próximo video, adiós